Sangre en el ceibal Que se vuelve flor Yo no sé por qué hoy me hiere más Tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere más Tu señal de amor Zamba quiero oír Al atardecer Capullo de luz que quiere ser sol Y no puede ser Capullo de luz que quiere ser sol Y no puede ser Ay tristecita Tristecita igual Que yo visna azul murmurándole al cañaveral Que yo visna azul murmurándole al cañaveral El viento la trae Se la lleva el sol Sueño en el trigal y sobre el sausal Lamento de amor Sueño en el trigal y sobre el sausal Lamento de amor Yo siento llevar Yo siento llevar Que yo visna azul murmurándole al cañaveral Que yo visna azul murmurándole al cañaveral Y no puede ser mal Que yo visna azul Ora Gracias por ver el video.